Cuando alguien te dice que nunca ha estado en tu vida, pues entonces no sé qué c***os hago a tu lado. Como mucha gente tiene en las relaciones, llevan muchos años. A pesar de ser uno de los galanes más cotizados de todo Televisa, este reconocido actor perdió su contrato de exclusividad. Pero ahora él los dejó completamente sin palabras cuando a través de una pequeña entrevista confirmó que ya está separado de su esposa, con quien procreó a dos hijos y mantuvieron un matrimonio súper feliz por 38 años. Amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos. Se trata del actor mexicano Arturo Peniche. Él brindó una entrevista exclusiva al periodista Ricardo Escobar para el Canal de las Estrellas. Él puso punto final a todos los rumores y por fin destapó que en verdad él y Gaby Ortiz ya no están juntos. Pero pues cada quien está haciendo su vida. Gaby está por su lado y yo por el mío. Llevamos una sana relación. Recordemos que en el año 2020 fue la primera vez que Arturo Peniche habló de una separación con Gaby. Pero después de unos meses parece que él había cambiado de opinión y afirmó que estaba tratando de reconquistar a su esposa. No obstante, ahora nos está confirmando que nuevamente se encuentra soltero. Hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Arturo Peniche fue bastante tajante al mencionar que ya cada quien está haciendo su vida, que Gaby va por su camino y Arturo por el suyo. El actor que es conocido por haber protagonizado inolvidables telenovelas como María Mercedes, Soñadoras y Siempre te Amaré, sí dio a conocer que por el momento legalmente sigue casado con Gaby Ortiz, pero también dijo que muy pronto comenzarán con los trámites de divorcio. Él le explicó que tiene toda la intención de terminar toda esta relación de una manera cordial y que por supuesto no haya finales dramáticos como de telenovela. Arturo dijo que a pesar de todos los años que estuvieron juntos como matrimonio, él le agradecía mucho a Gaby, que también puso su granito de arena, pero que al final ya se van a separar. Arturo Peniche, quien perdió su exclusividad de Televisa en 2017, también aclaró que por el momento no está buscando una nueva pareja sentimental, pero tampoco se dijo cerrado la oportunidad de que nuevamente el amor toque a su puerta. Arturo comentó que él piensa que el amor no se busca, sino que el amor llega a donde tú estés, que uno no tiene que andarlo buscando, tal vez en el trabajo o en la escuela, sino que éste solito va a llegar. En esta misma entrevista, Arturo Peniche se dijo muy orgulloso de su hijo Brandon por haber regresado a las filas de Televisa, esto tras haber estado en TV Azteca por más de cuatro años e incluso haberse integrado al elenco del matutino Venga la Alegría. Como se sabe, Brandon Peniche regresó a la televisora de San Ángel para poder protagonizar la telenovela llamada Contigo Sí. Acerca del regreso de su hijo, Arturo mencionó, Me siento muy contento porque creo que hizo una buena elección, creo que hizo muy bien en regresar a Televisa. Pienso que él tiene mucho talento y un potencial muy grande. Recordemos que en su momento, cuando estuvo hablando con Mara Patricia Castañeda acerca de su separación con Gaby, Arturo dio a conocer que el principal motivo de que ellos terminaron era que al parecer él ya no se entendía con ella. En ese momento dijo que jamás se iba a divorciar de la madre de sus hijos, pero en estas últimas declaraciones el actor ya cambió de opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.